Hoy tocamos la parte de estrategias. Sí, a mí me gustaría comenzar con lo que es un poco nuevamente, muy brevemente, porque muchos de ustedes ya lo han visto, lo que es el perfil de Saxo. Saxo Bank es un banco danés. Desde el 2012 estamos en Latinoamérica. Simplemente para que se den una idea, Saxo Bank, al momento de que alguien abre la cuenta de Saxo Bank, ya tiene una garantía por parte del gobierno danés de hasta 100.000 euros sobre el capital y 20.000 euros sobre los valores, para que se den cuenta de otro detalle importante, que es la seguridad. Estamos en prácticamente todo el mundo y ahora con oficinas en Latinoamérica. Estos son todos los productos que pueden operar con nosotros. Y que, bueno, muchos clientes tienen diferentes perfiles. Algunos son más conservadores, algunos son más osados. Todo depende del perfil del cliente y, de acuerdo a ello, configura su cuenta y opera de esa manera el mercado de su preferencia. Nosotros nos estamos centrando en el mercado de Forex, que, como vemos, es uno de los mercados más grandes, en realidad es el más grande, en el cual participan tanto gobiernos como instituciones, corporaciones y privados. Y, básicamente, se trata de la operación con divisas, el intercambio de divisas, siempre se operan en relación a una divisa fija y una divisa variable. O sea, es decir, una divisa no es fuerte por sí sola, sino que siempre es en relación a otra. Entonces, los movimientos de los precios están influenciados por diferentes factores. Pueden ser noticias, pueden ser fundamentales, la economía global, tas de interés, precios, algún tipo de vínculo con alguna economía en particular. Por ejemplo, las materias primas están vinculadas con algunos países, a la vez esos países con cierta divisa. Y, bueno, la manera de invertir es a través de las plataformas. Todo requiere de dedicación y de lectura para poder hacerlo de la mejor manera. Como hoy vamos a tocar, justamente, vamos a tocar varias recomendaciones, vamos a tocar algún tipo de psicología y de cómo llevar a cabo una operación siguiendo una estrategia. La manera en que, ya entrando de lleno en el tema de hoy, para no entretenerlos, la manera en que normalmente tomamos decisiones a la hora de operar FOREC, pueden ser decisiones impulsivas, eso también se da, pero normalmente alguien que ya opera habitualmente toma decisiones basadas en lo que es análisis fundamental y análisis técnico. Muchas personas son muy técnicas y hacen sus análisis basados en lo que son las gráficas y, bueno, todos los indicadores. Y otras son fundamentales y simplemente se basan en lo que son algunos datos económicos para tomar decisiones. Normalmente, hoy nos vamos a enfocar en lo que es una estrategia siguiendo el análisis técnico. Les voy a hablar de una estrategia que algunos analistas acá en Saxo recomiendan y, bueno, que ellos mismos siguen y que les gusta operar. Y les voy a enseñar cómo funciona y, bueno, puede ser un buen material para que hagan sus prácticas con nuestra plataforma para que sigan una estrategia, una idea y, bueno, vayan construyendo, desarrollando disciplina. Esta estrategia está basada, por supuesto, en su gran mayoría en los gráficos. Y, bueno, esta es una estrategia de divergencia inversa. Así es como le llamamos por acá. Entonces, básicamente, en este capítulo lo que les voy a presentar es una de estas estrategias. Es la estrategia favorita de algunos analistas. Y, bueno, básicamente, durante el curso les voy a mencionar los detalles de cómo funciona esta estrategia. Se dice que cuando uno ve algunas de estas configuraciones que vamos a ver en pantalla que están involucradas en esta estrategia, existe la probabilidad de un éxito del 70% de tener una operación ganadora. Así es, han escuchado bien, 70%. Pero tengan cuidado, que eso no significa que su estrategia está garantizada o es ganadora, ya que todo puede pasar en el mercado. Así que los analistas del banco, algún analista que le gusta operar esta, que recomienda esta estrategia, siempre dice que cuando hace una operación siempre está también expuesto a equivocarse. Así que en estos casos lo único que hay que hacer es aceptar. Aquí estamos hablando ya un poco de psicología, la estrategia, antes de entrar de lleno en ella. Y bueno, esto no quiere decir que le tenga que gustar, sino que a nadie le gusta perder dinero, pero hay que entender que esas son las reglas del juego a la hora de operar. Entonces, como decimos en México, cuando echamos un volado, sabemos que es muy aleatorio. Y en este caso el único trabajo del trader en realidad consiste en llevar a cabo la operación y jugar el juego. Así que bueno, dentro de la psicología del trader debe entenderse que siempre está expuesto al error y que está participando en una operación de riesgo. Así que cuando se trata de operaciones de divisas y de hecho cualquier tipo de trading, hay algunos que tienen un mantra que dice así, como aparece en pantalla. Básicamente dicen, quiero desvanecer la tendencia a corto plazo en la dirección de la tendencia a largo plazo. Ese es el centro de esta estrategia de divergencia inversa. Así que por supuesto, esto requiere un poco de explicación y es lo que vamos a revisar en este día. Para iniciar, ¿qué significa desvanecer? Desvanecer procede de la palabra en inglés fading, que significa como esconderse dentro, desvanecerse. Entonces, en este caso estamos hablando de una estrategia menor que se esconde dentro de, perdón, de una tendencia menor que se esconde dentro de una tendencia mayor y nosotros vamos a aprovechar esa tendencia para operar. Así que, desvaneciendo, cuando lo traducimos al español, básicamente en términos de trading significa que vas en contra de la corriente. Significa que crees que el movimiento actual es un movimiento temporal contra lo que es la tendencia principal y que la tendencia real está en la otra dirección. Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo repito. Desvanecer significa cuando crees que el movimiento actual es un movimiento temporal contra la tendencia principal y que la tendencia real es en la otra dirección. Eso significa aplicar la estrategia de divergencia inversa básicamente ir contra la corriente. Entonces, lo que quiero decir es que en términos prácticos es que si el mercado sube temporalmente, tú crees que la tendencia general es hacia abajo, por ejemplo, y en ese caso estás a la expectativa del momento para hacer una venta en corto o un short en el mercado y aprovechar ese movimiento dentro de la tendencia principal. Así que en este caso estás desvaneciendo el actual movimiento hacia arriba porque crees que el mercado en breve o inmediatamente reafirmará la tendencia más baja. Entonces, voy a reiterar esto para que quede claro. desvanecer significa que crees que el movimiento actual es un movimiento temporal con la tendencia principal contra la tendencia principal y que la tendencia real está en la otra dirección. Por eso nos estamos moviendo contra corriente. Así que esto significa en términos prácticos que si el mercado sube temporalmente para poner un ejemplo, que si el mercado temporalmente va a la alza, tú crees que la tendencia general, la tendencia principal es hacia abajo y entonces tú vas a estar a la expectativa del momento para hacer una venta en corto o un short en el mercado y aprovechar ese movimiento. ahí es cuando estás desvaneciendo el actual movimiento hacia arriba porque crees que el mercado en breve o inmediatamente reafirmará la tendencia hacia la baja, que es la tendencia principal. no se preocupen que esto lo vamos a explicar dentro de la presentación. Entonces, recuerden que ayer vimos lo que son las tendencias primarias que suelen durar por varios años, la tendencia secundaria que dura por varios meses, pero no tocamos lo que es la tendencia menor. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, simplemente porque la tendencia menor es justamente la que operan aquellos intradía, ¿no? o aquellos que se quieren beneficiar o quieren obtener ganancias continuas, ¿no? y no la mencioné ayer porque les estaba explicando lo que era la teoría de Dow en donde se basa el análisis técnico y aquellos que les gusta la teoría de Dow no están muy a favor de las tendencias menores porque la tendencia menor es cortoplacista y la teoría de Dow suele tener una visión largoplacista, ¿no? Así que debido a la naturaleza de corto plazo de lo que es la tendencia menor no suele ser de gran importancia para los seguidores de lo que son las tendencias primarias o secundarias lo cual no la hace irrelevante más bien al contrario ya que justamente estos movimientos a corto plazo muy precisos son los que aprovechan los traders intradía para llevar a cabo sus beneficios ¿sí? Así que continuamos ¿sí? Aquí tenemos ya entramos de lleno a lo que es la estrategia un poco con las gráficas así que la segunda pregunta que creo que hay que responder de acuerdo a lo que les comentaba ¿cómo se define una tendencia? Es muy fácil hablar de la tendencia a largo plazo la tendencia a corto plazo o la tendencia secundaria o la tendencia menor pero ¿cómo definimos una tendencia a corto plazo y la tendencia a largo plazo? ¿no? que son las que nos conciernen en este tipo de estrategia así que mi tendencia a largo plazo no necesariamente es la tendencia a largo plazo de otra persona mi tendencia a largo plazo puede ser la tendencia a corto plazo ¿sí? de otra persona así que esto puede ser muy ambiguo ¿no? puede ser muy relativo esto ya depende de cada persona y es algo que con la práctica irán desarrollando así que si operamos Forex intradía ¿sí? por ejemplo vamos a definir la tendencia con esta estrategia ¿sí? la tendencia la vamos a definir en el gráfico de una hora como les les ponía acá y en el gráfico de cuatro horas de esa manera es como nosotros ¿sí? o como los analistas que recomiendan esta estrategia definen su tendencia ¿sí? pero luego para poner las operaciones recomiendan que hay que utilizar los gráficos de 15 minutos o incluso gráficos de 5 minutos ¿sí? y luego la recomendación es que no hay que mantenerse en en el mercado en la operación por más de 20 minutos así que ojo con esto ¿sí? es recomendable que para definir la tendencia utilicemos las gráficas de una hora y de cuatro horas esto para llevar a cabo nuestro análisis de tendencia para saber si se está estamos dentro de una tendencia cuál es la tendencia principal la tendencia subyacente pero a la hora de operar queremos utilizar estos gráficos de 15 y de 5 minutos ¿sí? entonces la recomendación es que no se queden por más de 20 minutos en la operación es una operación intradía y bueno es para obtener beneficios al momento ¿no? y también como hemos hablado también durante el curso hay que manejar nuestro riesgo ¿de qué estamos hablando aquí? bueno lo recomendable es no poner un arriesgar más de 30 o 40 pips ¿sí? en cualquier posición así que estas son otras herramientas que vamos a utilizar en la estrategia que ahora voy a explicar ¿sí? y bueno es muy normal ¿sí? como ser humano que bueno que se nos hace fácil no sé mantener un trabajo realizar nuestra carrera ser padres etcétera comportarnos bien dentro de las normas sociales pero en este mundo del trading no no esperen que ese mismo orden exista ¿no? nuestra experiencia en la experiencia de los analistas de Saxo con los que hablo la mayor parte del tiempo ese orden no existe ese orden que tú ves afuera en el tema del trading no existe este mundo es el orden en este mundo es una ilusión en ese sentido no hay razón para el orden ¿no? entonces se puede decir que no hay orden no hay estructura y entonces lo que sucede aquí es que tú tienes la oportunidad de ir entrenándote ¿no? ir entrenando tus ojos para ver en el mercado lo que tú lo que a ti te va te va a servir para llevar a cabo tus decisiones así que literalmente lo que los analistas me comentan es que cada uno entrena sus ojos ¿no? para ver el orden que muchos otros novatos que están ingresando en el mercado no pueden ver tan fácilmente para ello siempre se recomienda tiempo y práctica ¿no? la práctica la experiencia hace el maestro así que con el fin de de ayudar a tomar decisiones como les como les decía con el fin de ayudar a tus ojos a a a ver lo que buscas es recomendable que utilices ciertas herramientas ¿sí? entonces dentro de esta estrategia nosotros vamos a utilizar mucho esta esta herramienta la media móvil ¿sí? o lo que o lo que en inglés es el moving average ¿no? el MA o en español la media móvil ¿sí? y bueno esta es una ayuda visual muy útil dentro de esta estrategia que estamos utilizando y luego ya mañana también me parece que vamos a tocar algunas otras herramientas que están dentro de los estudios dentro de los indicadores así que cuando se está en busca de lo que es una configuración de divergencia inversa este tipo de estrategia que estamos viendo hoy se utiliza una media móvil de 89 periodos para definir la tendencia del periodo de tiempo que se va a negociar ¿sí? entonces vamos a utilizar una media móvil de 89 periodos para poder ubicar la tendencia dentro del periodo del periodo de tiempo que nos concierne en nuestra negociación así que esto es solo una ayuda visual pero es muy importante en esta estrategia y la única función que tiene es decirnos si la tendencia va hacia arriba o hacia abajo esa es la utilidad que tiene para nosotros ¿sí? así que cuando estamos en busca de lo que son configuraciones ¿sí? de divergencia reversiva vamos a empezar con mirar lo que es el gráfico de 4 horas ¿sí? y luego esto es porque al mirar el gráfico con el intervalo de tiempo más amplio nos permite ver la propensión de la tendencia ¿no? los mercados de divisas suelen tener una propensión notable a la tendencia y por eso es preferible no operar contra la tendencia marcada en el gráfico de 4 horas para esto lo utilizamos ¿sí? para no operar contra la tendencia marcada en este gráfico y bueno así que luego a la hora de operar ¿sí? miramos nuestro gráfico de 15 minutos el lo que es la media móvil de 89 periodos nos puede indicar que la tendencia es bajista mientras que el gráfico de 4 horas por ejemplo también con una media móvil de 89 periodos nos puede indicar algo distinto ¿no? entonces yo por ejemplo veo mi gráfico de 15 minutos veo una media móvil de 89 periodos me dice que la tendencia es bajista y luego miro mi gráfico de 4 horas y veo una tendencia distinta entonces es ahí donde hay que tener cuidado ¿no? así que la pregunta que surge seguramente entre ustedes es ¿cómo resolvemos este conflicto ¿no? entre los periodos de tiempo bueno pues lo siento no es posible resolverlo ¿no? de acuerdo a la experiencia aquí trabajando aquí de acuerdo a la experiencia con los analistas que están acá en Saxo no hay nada que resolver en este sentido simplemente hay que aceptar hay que abrazar ese hecho de que el trading nunca va a ser perfecto ¿sí? y bueno si esperas si vas a esperar a que surja la configuración perfecta ¿sí? de que de que las variables que tú esperas sean perfectas seguramente vas a terminar esperando un largo tiempo es muy difícil que suceda aquellos que ya tienen de ustedes que tienen experiencia seguramente lo saben es como esperar la tormenta perfecta ¿no? así que cuando piensas que es demasiado bueno para ser verdad toma esto en cuenta seguramente lo es así que la recomendación siempre es que lidies con lo que tienes aquí y en este momento pero no olvides que si bien por ejemplo la tendencia en el 4 en el gráfico de 4 horas es bajista todavía puede haber algunas configuraciones por ejemplo en el gráfico de 15 minutos que te puede invitar a que operes en contra de la tendencia del gráfico de 4 horas a pesar de que sea el gráfico que define la tendencia ¿no? esto es perfectamente aceptable en este tipo de estrategia siempre y cuando tomes tus precauciones manejes tu riesgo sepas donde salir si te equivocas y bueno de esa manera tener cautela así que la otra ayuda visual que se utiliza en esta estrategia es un oscilador se puede usar lo que es la configuración estándar de los osciladores que ya vienen en los paquetes de gráfico y bueno los ajustes son 14 3 3 3 ¿sí? esto es simplemente el preámbulo les estoy hablando del preámbulo ya estoy por llegar a los ejemplos pero es el preámbulo de lo que es esta estrategia ¿sí? y bueno así que eso es todo ¿no? estas son básicamente las herramientas que vamos a utilizar con esta estrategia por ejemplo yo sé muchos traders y lo veo a menudo que tienen muchísimas gráficas y cosas en sus pantallas muchos indicadores y en mi opinión esto parece como una arena de circo en realidad para mí no sirve y te vas a confundir más así que yo creo que la idea es que optes por quitar la mayoría de tus indicadores y empieces a apreciar lo que es la gráfica pura ¿sí? lo que la gráfica pura te ofrece aquellos que son más técnicos ¿no? y porque me parece que depender de tantos indicadores da paso a lo que a lo que es la parálisis sobre el análisis ¿no? y no lo que queremos de repente tomas decisiones o no las tomas más bien por tener tanta cosa y no sabes ni por dónde empezar ¿no? muchas veces sucede que al tener tantas cosas en una pantalla se está esperando a que todos los indicadores se alineen para llevar a cabo el movimiento y en el momento que se alinean ya es demasiado tarde ¿no? porque uno está tan saturado que finalmente el movimiento no se lleva a cabo el movimiento deseado así que ya vamos a entrar de lleno en lo que es la estrategia de divergencia reversiva y bueno esta estrategia esencialmente lo que implica es la compra en un mercado que ya está en tendencia alcista o a la venta en corta en un mercado que ya está en tendencia bajista ¿sí? así que esencialmente lo que esta estrategia implica es la compra en un mercado que ya está en tendencia alcista o la venta en corto en un mercado que ya está en una tendencia bajista ¿sí? para que quede bien claro lo vuelvo a repetir esta estrategia lo que implica es la compra en largo en un mercado que está con una tendencia a la alza o vender en corto vender short en un mercado que está con tendencia a la baja usando para ello las herramientas que habíamos mencionado que son principalmente el media móvil de 89 periodos para definir la tendencia ¿sí? entonces lo que vamos a buscar es lo siguiente el indicador como ven en esta gráfica ¿sí? y bueno lo que voy a hacer es que les voy a llevar paso a paso el indicador en esta tendencia debe apuntar en una dirección ¿sí? hacia arriba o hacia abajo el indicador va a ser nuestra media móvil y si el indicador de tendencia está indicando haciéndonos una indicación hacia la alfa vamos a buscar comprar a largo en este caso el mercado ¿sí? cuando cuando vamos a buscar ir a largo o comprar en este caso el mercado debe estar operando por encima de lo que es la media móvil de 89 periodos ¿sí? y bueno si el indicador contrariamente nos apunta hacia abajo lo que vamos a buscar es vender en el mercado y hacer un corto ¿sí? en ese caso me quiero lo que nos queremos asegurar lo que me quiero asegurar al operar es que el mercado está operando por debajo de lo que es mi media móvil de 89 periodos así que vamos a tomar este ejemplo práctico que vemos en pantalla ¿sí? en este periodo en esta gráfica el mercado está operando por debajo de lo que es mi media móvil como podemos ver aquí esta esta línea como cíclica ¿sí? y mi media móvil está apuntando hacia abajo en este momento en el que estoy buscando entrar si lo ven entonces mi mercado está por debajo mi media móvil está por arriba eso quiere decir que mi mercado está por debajo de mi media móvil y mi media móvil está apuntando hacia abajo ¿sí? también pueden ver que el mercado en ese instante ha hecho un pico y parece que va a ser potencialmente una alza baja ¿sí? hacia abajo va a ser un pico hacia abajo ¿sí? potencialmente así que esto se indica por la línea azul que estoy viendo en el gráfico de precios ¿sí? entonces en el indicador de momento que es otra herramienta el indicador de momento que espero tocar mañana ¿sí? estamos usando lo que es el escolástico que está acá abajo lo pueden ver ¿sí? y en este en este caso pueden observar que hay una serie de crecientes máximos continuos aquí ¿sí ven? acá abajo estamos en el escolástico de abajo ¿sí? aquí he trazado lo que es una línea azul en lo que en nuestro indicador de momento ¿sí? lo cual significa que se ha trazado que hay una tendencia hacia la alza ¿sí? entonces para recapitular aquí tenemos nuestra media móvil nuestro mercado está por debajo se está viendo un pico hacia arriba hacia abajo ¿sí? aquí podemos ver esta línea azul que lo indica y luego tenemos nuestro escolástico acá abajo para reafirmar ¿sí? así que el pico en el gráfico de precios se corresponde justamente con un pico en el gráfico del del momento que está acá abajo tenemos los dos picos ¿sí? y el pico secundario en el gráfico de precios es menor que el primer pico en el gráfico ¿sí? lo cual nos está indicando una tendencia al abajo pero luego acá lo que tenemos en el indicador de momento en el escolástico es mayor que el pico anterior ¿sí? entonces teníamos este pico acá este pico es mayor ¿sí? y esto es lo que se le conoce justamente como una divergencia inversa ¿sí? entonces voy a repetir para que quede claro con esto aquí estamos usando lo que es la media móvil estamos usando lo que es el gráfico de momento como se le conoce o nuestro escolástico más puntualmente abajo estas son las herramientas que estamos utilizando ¿sí? luego el mercado está operando por debajo de nuestra media móvil de 89 y nuestra media móvil está apuntando hacia abajo acá ¿sí? luego también pueden ver que el mercado ha hecho un pico ¿sí? aquí que lo indica esta línea azul y nos está señalando que potencialmente va a haber un una alza hacia abajo ¿sí? o sea un pico hacia abajo y aquí lo podemos ver en este gráfico luego en el indicador del momento en nuestro escolástico estamos viendo que hay una serie de crecientes máximos continuos y aquí he trazado una línea azul para indicar esto que está viendo como una alza ¿sí? esto lo estamos viendo en un gráfico en donde ponemos estas dos herramientas ¿sí? así que el pico en el gráfico de precios corresponde con un pico acá también ¿sí? el gráfico de precios es este y corresponde con un pico en este gráfico así que el pico secundario del gráfico de precios es menor que el primer pico ¿sí? acá tenemos este pico y este segundo pico es menor así que lo que me está indicando es que hay una tendencia al abajo pero en el indicador de momento me va a señalar lo contrario me va a señalar como una alza y me está y esto me lo indica porque el pico actual es mayor que el pico anterior ¿sí? entonces lo que tenemos aquí es justamente una divergencia inverso luego la línea roja que ven ahí apareciendo en el centro de la imagen es simplemente un intento que hicimos para trazar una línea en el mercado y encontrar la resistencia no hay una norma específica en este sentido para la elaboración de esta línea así que no es muy relevante ¿no? es simplemente un resultado de ensayo y error y bueno experiencia en este tipo de análisis entonces en esta en este ejemplo ¿sí? se vendió lo que es euro dólar inmediatamente se pone el stop loss ¿sí? en 42.25 42.45 inicialmente ese fue el stop loss que se puso acá se vendió en 42.17 o sea se hizo un corto ¿sí? acá se hizo un corto se toma en cuenta este análisis se hace un corto en 42.17 luego se pone inmediatamente un stop loss en 42.25 el cual fue sobrepasado ¿sí? porque hubo un anuncio de noticias que causó el pico más alto ¿sí? y y bueno dio pie a lo que es la volatilidad entonces la sensación que hubo en ese instante para en este caso ya estamos tocando también un poco lo que es psicología del trading estamos tocando lo que es análisis fundamental porque una noticia dio resultado al pico ¿sí? entonces la sensación es que el mercado podría tomar el nivel del primer stop debido a esta noticia el primer stop era de 1.42 45 ¿sí? y y en ese caso no 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 era recomendable estar en la posición ¿sí? entonces en este caso lo que sucedió es que se vendió el dólar se hizo un corto en 42 17 ¿sí? inmediatamente se pone el stop loss en 42 45 el cual fue el alto hecho al momento del anuncio de noticias ¿sí? dio pie a este pico y luego había una sensación en ese momento de que el mercado podría tomar el nivel de 42 45 o sea ir en nuestra contra ¿sí? y tomar un riesgo más alto ¿no? y bueno para ello no 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 es recomendable mantenerse en el mercado en esas condiciones o sea nuestro nosotros hicimos un corto pero debido a las noticias hubo un pico y daba la sensación de que el mercado se iba a ir en contra ¿sí? entonces en ese momento ya se estaba al momento de hacer esta operación se estaba haciendo tarde entonces se movió el stop a 42 10 ¿sí? en ese momento para tomar previsiones pero lo que sucedió en este pico fue que el mercado retrocedió si no me equivoco y finalmente llegó a cotizar a lo que son 1.42 más o menos ¿sí? porque bueno esto fue un ya este trade fue hace hecho hace algún tiempo ¿sí? en ese en ese momento fue cuando se mudó el stop a lo que es el 42.45 ¿sí? y luego al punto de entrada que era el 42.17 así que en este en este trade no se se intentó no perder ni un ni un centavo se intentó no perder nada y para ello fue importante el manejo del riesgo ¿sí? entonces finalmente lo que sucedió es que por la noche se dejaron los stops pero ya se puso un stop que estaba por por debajo de lo que fue el precio de entrada ¿sí? el stop quedó en 42.10 la entrada había sido a 42.17 y por la noche brincó el stop ¿sí? así que hubo una pequeña ganancia que bueno permite continuar operando ¿no? al trader particular eso es lo que le interesa ¿no? realizar sus ganancias y continuar operando entonces les voy a dar otro ejemplo para que les quede más claro ¿sí? aquí lo que involucramos fue la libra esterlina dólar ¿sí? lo que se le denomina el cable y con el beneficio de tener la retrospectiva ¿sí? porque lo que estamos haciendo llevando aquí a cabo es un análisis y bueno este trade me gusta porque se hizo todo bien ¿sí? la libra se negociaba por encima y a través de lo que es la media móvil aquí indicada hacia arriba en el gráfico estamos en el gráfico de 30 minutos y lo que se buscaba era una oportunidad para comprar ¿sí? en el mercado así que en este caso se utilizó la vieja regla del soporte y la resistencia que fue bastante ayuda en esta operación y aquí lo pueden ver identificado con la línea horizontal negra que indica en la gráfica donde había resistencias y soportes en el pasado ¿sí? así que la divisa se negociaba por encima de la media móvil y se considera que el mercado es alcista en este caso y lo que de lo que se trataba era de mantener un ojo en el oscilador para obtener una señal de entrada ¿sí? aquí tenemos nuestro oscilador aquí tenemos esta tendencia de copico hacia abajo ¿sí? y entonces fue muy interesante porque en el gráfico de pantalla se puede ver como el precio está haciendo un pico a la baja donde tengo la flechita ¿sí? mientras que el oscilador está haciendo un nuevo mínimo ¿sí? entonces lo que fue interesante en esta operación es que aunque el oscilador hizo un nuevo bajo y el precio hizo un bajo más alto ¿sí? no compramos de inmediato en el mercado esperamos pacientemente se esperó pacientemente a que el mercado tocara una una un área importante del soporte antes de entregar el dinero en esta operación entonces la espera en este caso fue de dos horas esperando el momento oportuno ¿sí? para entrar por supuesto que había la tentación de entrar porque se daban las señales y bueno la tentación existía y aquí es cuando es importante aplicar la psicología del trading que ya tenemos en otras ocasiones está el miedo del trading número tres que nos dice que tengo miedo de perder el movimiento y bueno si en este caso existía el miedo de perder el movimiento porque estaban las señales apropiadas para llevar a cabo el movimiento pero la espera fue disciplinada siguiendo una de las reglas viejas reglas del trading que son el soporte y la resistencia así que la 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 espera fue paciente y la operación se realizó en 1,6809 y siempre la razón por la que les muestro esto es que siempre se suele tomar una captura de pantalla del mercado para como referencia para operaciones futuras consultas de esta manera es una buena herramienta para aprender y detectar cualquier falla en el análisis para que revisen sus operaciones después de que el mercado ha cerrado es bastante útil en este caso el stop fue a los 40 pips lo cual significaba que el mercado operaba con una baja con una baja a 1,6769 si ese nivel se hubiera tocado 40 pips por debajo de esto 67,69 nos habría dejado fuera el mercado si así que cuando se opera la estrategia de divergencia inversa en un gráfico de 5 minutos y contrariamente hacemos la misma estrategia en un gráfico de una hora las expectativas deben ser distintas tomen siempre esto en cuenta si porque en un gráfico de 5 minutos si no vamos a esperar acumular cientos de pips si sin embargo en un gráfico de una hora la expectativa es distinta por supuesto y si o sea podemos intentar acumular mucho más pips si además también cabe tomar en cuenta que cuando se está negociando en un gráfico de 5 minutos es deseable aumentar la exposición pero reducir nuestro stop loss si y si usted por ejemplo está operando en un gráfico de 4 horas es más bien lo contrario es posible que desee tener un mayor stop loss y utilizar menor exposición así que el intervalo de tiempo recomendable para esta estrategia de divergencia inverso son los gráficos de 15 minutos y de 30 minutos rara vez utilizar más de 40 pips eso es importante para el manejo de nuestro riesgo y por ejemplo si negociamos algún cruce que involucre el como el yen sterling o el yen libra sterlina podríamos entonces ahí si utilizamos un stop más grande pero lo que queremos es reducir el tamaño de la exposición para traer el manejo del riesgo en línea con los parámetros que hemos establecido para nuestra cuenta si entonces normalmente no queremos correr un riesgo de más de 1% en es decir tener una pérdida de más de 1% en nuestra operación para ello utilizamos nuestros stop si en un intervalo de 1 a 40 pips recomendablemente no así que de esta manera concluimos nuestra exposición de lo que es la estrategia de divergencia inversa espero que les sea de utilidad nosotros vamos a poner lo que son las pues esta presentación en la página de tutores que nos asisten con todo esto para que ustedes tengan acceso y bueno hagan sus prácticas vayan desarrollando su disciplina siempre es importante que en la estrategia inversa se lleven a cabo bastantes pruebas por ejemplo durante un periodo de 30 días es recomendable experimentando y en términos generales siempre es bueno tener una buena estrategia y bueno tener disciplina y seguir un plan de negociación para poder observar nuestros resultados y en base a ello seguir continuar o tomar otras decisiones así que recuerden que en el gráfico es donde van a llevar a cabo a observar sus movimientos llevar a cabo su análisis como lo quieran ver normalmente van a ver el precio del bid que es el lado izquierdo y bueno van a ver sus máximos sus mínimos van a ver les va a dar una indicación de la tendencia dependiendo de lo que estén operando ¿sí? y con Saxo en esta plataforma encuentran todas estas herramientas a su disposición tienen todos los estudios todos los osciladores todas las tendencias los volúmenes para que operen de la forma más cómoda y más profunda y aparte tienen soporte dentro de Saxo en donde ya se les se les ofrecen estrategias predeterminadas con una explicación de la estrategia con los objetivos con las entradas con la salida la plataforma está saturada de herramientas para que lleven a cabo análisis nuestro equipo de analistas les facilita todo tipo de recomendaciones la cobertura es en vivo son emitidas en diferentes portales de Saxo como como cliente tienen acceso al al chat del dealer que les permite estar en contacto con un ejecutivo en directo en español durante todas las horas de mercado tienen análisis externo disponible ahí mismo en la plataforma de los de los emisores más conocidos como Barclays como UBS y bueno tienen las herramientas de análisis técnico con más de 60 estudios a su disposición entonces el generador de ideas mucha gente lo utiliza lo tienen disponible tanto en Forest como en CFD y les da ideas diarias intradía más de 8 o 10 ideas diarias de negociación todo está explicado la estrategia está explicada los precios de entrada de salida les puede ayudar en el soporte de su propia estrategia y todo esto está publicado en pues en en los portales de Saxo y hay una detalle una explicación muy detallada de cómo es la estrategia así que esperemos poderle servir asistir en su introducción a lo que es el mundo de las operaciones para que operen de una manera segura y con confianza con las mejores herramientas y bueno con la oferta de productos seguramente es la más amplia que existe dentro de una misma cuenta entonces esta cuenta está a su disposición no tiene ningún tipo de costos de mantenimiento incluye todo este soporte y bueno contáctenos en el momento que decían avanzar para asistirles con todo muchas gracias por su atención el día de hoy yo les pediría que sí les pediría que que tomen en cuenta todos estos factores al momento de escoger a su proveedor y escríbanos nuestros amigos de tutores les van a dar nuestros contactos directos para cualquier consulta así estamos a hacer formos Gracias.